¡Suscríbete al canal! Ya falta solo un partido, no creo que puede dar esto más de sí, no queda el partido de la final de la FA Cup Y justo nos toca jugar contra el West Bromwich Albiol, que es el equipo en el que está Walker, que es el amigo de la infancia Este que se volvió tan chulito, aquí tenéis, vale, tenemos preparada ya la final contra el West Bromwich Albiol Albiol, y bueno pues chicos, vamos a empezar ya, 73 de media, estas son las estadísticas de nuestro jugador, vale Estaba valorado en más de 9 millones de libras Al final hemos tenido la barra de chulo y modesto más o menos igualada 29 goles y 13 asistencias en total, así que nada chicos, vamos a continuar con la serie Bueno chicos, pues llega el momento de la verdad, el momento clave Aquí termina todo, final de la FA Cup, si ganamos tenemos título y además jugamos contra nuestro amigo o ex amigo Walker Es el momento clave, vamos a por el partidazo Olé ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Vamos! 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 Me has empatado muchos últimamente, esto hay que ganarlo sí o sí, tío. No puedo esperar a ver el look en tu cara cuando yo le voy a hacer ese campamento. Bueno, salseo. Yo hablaré sobre el campo, Tete. Ve rezando lo que sepas. Vamos a ser chulos en el último partido, hombre. En tus sueños, amigo. No tienes una oración de eso. Yo te voy a destruir. ¿Es cierto? ¿Pero WhatsApp ahora no? Por favor. ¡Jollo! Se ha metido con su padre, tú. Me estás preparando. No, chabón. Te vas a enterar, hijo. Ahí está ese gran trofeo, chicos. A ver si lo conseguimos ganar. Que en los últimos partidos de liga empatamos un montón. Hoy no vale empatar. Hoy no nos vale empatar. Hoy hay que ganar este partido. Y más contra este bocazas, el Walker este de mierda. Bonito ambiente. Vamos a poner el partido, joder. ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! Este partido no, tío. Este partido no la liemos. Vamos. ¡Harry! ¡Harry! ¡Al palo, tío! ¡Al palo! ¡La hemos tenido! ¡La hemos tenido! ¡Qué tiro de Harry Kane! ¡Qué lástima, macho! ¡Ay, Ranieri! Vamos, Alejanter. ¡Háselo! ¡Hale el lío! ¡Vamos! ¡No! ¡Dásil al de atrás! Chicos, muy complicado esta final, ¿eh? No estamos teniendo nada del balón. No estamos teniendo casi ocasiones. Es que al final verás como tenemos otro empate o perdemos la final, tío. Las equipaciones son una mierda. No se distinguen nada. Pero es que no estamos haciendo absolutamente nada en este partido. Mirad el estadístico. 62 de posición para ellos, tío. Así no se puede. Esa es. ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toca el medio! ¡Qué asistencia! ¡Ay, tío! ¡Vamos! 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 No la cagues. No la cagues. Encima, Walker. ¡Encima, Walker! Menos mal que cojo. Estoy solísimo arriba. ¡Madre mía, niño! ¿Cómo la quieres? ¡Madre, chaval! ¿Dónde está Harry Kane ahí? ¡Qué buena! ¡Joder, macho! Es que no somos capaces de marcar un gol. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡La que han tenido, tío! ¡La que han tenido! No se ha quedado sin ángulo ahí, ¿eh? Se ha quedado sin ángulo. Menos mal. ¡Minuto 90! ¡Minuto 90! ¡Alés, cancer! ¡Alés! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Me han hecho penalti! ¡Me han hecho penalti! ¡Me han hecho penalti! ¡Era el 90! ¡Dejarme tirarlo a mí! ¡Dejarme tirarlo a mí! ¡No se ha guarros! ¡No se ha guarros! ¡Le he provocado yo! ¡Es que encima lo va a tirar otro! ¡Es que encima lo va a tirar otro! ¡Puah, tío! ¡Penalti! ¡Penalti! Bueno, aunque lo tiene Vardy. Aunque lo tiene Vardy. Y podamos ser campeones en el 90. Lo he provocado yo. Vardy, quita, que me vas a dar. ¡Ojo! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, Vardy, de verdad. Ese penalti era para mí. ¡Vámonos! ¡En el minuto 90, chicos! ¡Vamos a ser campeones! ¡Con un penalti provocado por Alex Hunter! ¡Sí, señor! Me hubiera gustado marcar el gol. Os soy sincero. Me hubiera gustado marcar a mí el gol. Pero es que no me dejan tirarlo, macho. Bueno, tanto es el entrenamiento de penalti para no tirar ni uno. Pero bueno, provocar penalti. Minuto 90. Gol de Vardy. Y la copa que se viene para casita. Se viene para casa esto, ¿eh? ¡Árbitro! ¡Campeones! ¡Ahí está! ¡Alex! ¡Alex! ¡Pero Alex! ¡Sí, señor! ¡Ahí lo tenéis! ¡Terminamos con un título la temporada! ¿Qué? 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 ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué te pasa a ti? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira qué feliz y contento! ¡Ahí están mis chicos! ¡Celebrándolos! ¡Sí, señor! ¡Y ahora suena! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¿Qué ha pasado? ¡Ojo! ¡Venga! ¡Ahí está nuestro chico! Está tímido Bueno, chicos, hemos ganado un título ¡Pero mal! ¡Ahí está! ¡Celebralo, Alex! ¡Celebralo por todo lo grande, hombre! Pues ahí está, chicos Leicester City con Alex Hunter a la cabeza Con ese penalti provocado en el minuto 90 Hubiera sido lo más precioso marcarlo los otros, insisto Pero bueno, no pasa nada Hay que pensar en el equipo Y el equipo ha conseguido ganar Esta gran final, sí, señor ¡Vamos! No es malo para una prima donna ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero mojar a Ranieri! ¡Pero mojar a Ranieri! ¡Pero mojar a Ranieri! ¡Vamos a recordar este momento! ¡Recuerda este momento! ¡Porque esto... ¡Belonga a nosotros! ¡Sí! ¡Vamos a Ranieri ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Un selfie! ¡Está contento! ¡Hola Alex! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí viene el padre, no? ¡Ahora sí viene el padre! ¡Cuando gana! Eso está feo Oh, oh, check this guy out, mate What is he doing in the prep? He plays like my gran Should be me It will be me You know, it feels weird not training Take it easy, take a load off I mean, they'll have your shuttle running and eating salads again before you know it True that Can you get that, Mum? I wouldn't want to tear you away from your important football match Love you Thank you Yeah, right It's like a FIFA game, it's not cut Catherine, how's that new job treating you? Oh, it's really good Got me traveling a lot though, in Barcelona next week Oh, I love Spain, nice one I love Spain What are you two doing sitting around? Shouldn't you be shuttle running or something? And what do you care about me for, Michael? I care about all my clients Danny, I need to talk to you My clients No, I'm serious, I've been getting calls about you, lad Let's talk then After I'm done thrashing our boy here, though What? Not happening So what's that then, Michael? Actually, Jim called Said he needed to talk to me Good luck So, uh, what is it you wanted, Jim? Oh, yeah I, um Uh, here, here Here Get a good price for that online You know, it was never about the money, Jim What can I do for you, Mr. Butler? Call me Andy Hey, just wait to say, well done, lad Hey? You what? Too busy playing video games? Put on the sports news A ver, ponme la tele, hijo Alex Hunter continues his meteoric ride as his name features on the list of likely players to return to the England squad No doubt a day filled with excitement in the Hunter household But, what does it mean for England's chances at the next World Cup? Ojo a eso, eh Última recompensa desbloqueada de Ultimate Team Ahí está Ya tenemos la última Terminar el camino Alex Hunter Pues esto tiene pinta que ya se ha terminado, eh Terminar el camino Nos han dado la recompensa Ahora miramos Creo que Ya sé lo que es O sea, ya la he visto 20.000 veces Me han hecho spoiler De la última recompensa Ahora la vemos Pero esto tiene pinta que ya se ha terminado, eh Continuar en amarillo Oh, se ha terminado Se ha terminado Has completado el nivel de la carrera de Alex Hunter No hace por este logro Has desbloqueado a Alex Hunter en Ultimate Team Con este artículo Alex Hunter puede continuar su carrera junto a estrella de todo el mundo Mientras que tú Vale Jugar con él en Ultimate Team Has completado el primer nivel de la carrera Y cuál es el segundo nivel Si no hay más, ¿no? Bueno chicos Pues terminar el camino de Alex Hunter aquí Espero que os haya gustado Y vamos a ver, bueno La recompensa de Ultimate Team Se vino Alex Hunter Pedazo de carta, chavales Brutal 77 de ritmo 75 de remate Es lamentable La carta es lamentable ¿Cuánto tiene? 4 3 de filigrana Pero si mi Alex Hunter tenía 5 Pues era para todo el mundo igual Este Alex Hunter Pero ahí tenéis una carta de Ultimate Team Como quinta recompensa Pues lo dicho chicos Aquí termina el camino de Alex Hunter Espero que os haya gustado Seguir la serie en mi canal Ya digo Dejar un montonazo de me gusta A este último episodio Hoy a lo mejor hay directo Esta tarde Ya os avisaré por Twitter Seguramente haya directo Y nada Pues ahí tenéis Alex Hunter Delantero centro de Ultimate Team Te dan la carta al final Como recompensa Entonces es una carta bastante floja Que habéis visto Es una carta bastante mala Que no tiene nada que ver Con el Alex Hunter Que ha jugado con él Que tenía 5 estrellas de regate Aquí solo tiene 3 Pero bueno Termina el camino chicos Se acabó la serie La verdad es que me ha gustado mucho Subirle al canal A vosotros también Y nada Pues eso Que aquí termina todo Ya El camino Alex Hunter Y veremos Si hay un DLC Con más tal Pero yo creo que ya se esperará La cosa para FIFA 18 Y espero que se pueda jugar En la liga española Que haya más cambios Que haya selecciones Que sea todo más grande Pero es un modo de juego Que me ha gustado mucho Y que FIFA meta en modo historia Está bastante bien Me ha gustado Me ha molado Me ha molado Chicos Suscribiros al canal si no estáis Y nos vemos luego seguramente en directo O mañana en vídeo Yo que sé Pero nos vemos chicos Gracias a todos por haber visto El camino conmigo De verdad Os quiero Sois grandes Adiós Adiós